Se me ha adelantado que dice Begoña Gómez se reúne con empresarios y hace lobby. Atención, Begoña Gómez se reúne con empresarios y hace lobby dentro del gobierno, según varios miembros. Begoña Gómez no está desempeñando el papel discreto de primera dama que llevaba a cabo Biri, la mujer del expresidente del gobierno Mariano Rajoy. La mujer del actual jefe de ejecutivo, Pedro Sánchez, forma parte de la estructura de poder de Moncloa y hace lobby dentro del gobierno, según reconocen varios miembros del mismo. Su ascendencia sobre Sánchez es enorme y en numerosas ocasiones los ministros o secretarios de Estado se han acercado a ella para impulsar medidas que están siendo bloqueadas por algunos representantes del ejecutivo y trasladarle impresiones para que le lleguen al presidente. Ella tiene una enorme ascendencia e influencia sobre Sánchez y a veces le tenemos que pedir que haga llegar mensajes al presidente para desbloquear asuntos. Como en todos los gobiernos surgen disputas, hay enemistades y afinidades personales y ella es la vía directa para hacer llegar el mensaje a un presidente que tiene una agenda genética. Como todos ustedes saben, Begoña Gómez ha sido noticia por haberse reunido con uno de los empresarios cabecillas de la presunta trama de corrupción del caso Coldo, Víctor Aldama y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. En esta supuesta reunión, ambos le trasladaron un proyecto sobre tele, farmacia y sobre un plan turístico para reactivar la España vaciada. La noticia no ha sorprendido a algunos representantes del gobierno que los encuentros de Gómez son habituales con empresarios que quieren trasladar proyectos para que lleguen a oídos del presidente del gobierno. Los cauces oficiales siempre son más difíciles y lentos y Begoña es un enlace directo. Esto es una vergüenza. Porque es que, claro, Begoña Gómez, señora, se reúne con el comisionista. El comisionista del caso Coldo, que ha sido detenido, tenía un contrato de 5 millones de euros con Globalia, con Air Europa, para rescatarle 200 millones de euros que estaban en Venezuela. ¿Y quién es el embajador de Venezuela? ¿El embajador de la narcodictadura de Venezuela? Pues el que sopra la oído a Pedro Sánchez, el señor Zapatero. Y luego la mascarilla. Y luego el rescate. Esto es una vergüenza, esto es un escándalo. Esto no es ni medio normal. Esto funciona de la siguiente forma. Hay unos empresarios que vienen a una oportunidad de negocio y se acercan a quien le puede conseguir las cosas. Porque esos negocios no los hacen esos empresarios con su dinero. Los hacen con los nuestros. Entonces, tú montas un negocio allí y le pides dinero al Estado porque luego, con todo el presupuesto del Estado, se hacen ayudas a través de AECID. Ayudas, pues lo que estamos viendo ahora mismo en Marruecos, que les vamos a financiar las infraestructuras de agua, pues eso, ¿quién lo va a construir? Lo va a construir una empresa seguramente española, de acuerdo a lo mejor con una marroquí. Esa empresa española no va a poner ahí su dinero. Es que lo ponemos nosotros. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Entonces va, dice que 45.000 millones. ¿Y qué pasa? ¿Lo va a hacer gratis la persona que hace de contacto? No, porque la mujer de César no solo tiene que aparentar que es honrada, es que tiene que serlo. Bueno, vamos a ver, señores espectadores. Aquí realmente, por lo que están procesando a esta gente, es precisamente por cobrar comisiones que no son legales, que no están declaradas. Declaradas, es decir... Mordidas. Mordidas. Beneficios que dice la cuestión española. Entonces, señores, señores, no, es que... Beneficios que dice la cuestión española. Señores, es que, claro, es que harán echado en el clavo. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes dicen, aquí hay unos intermediarios que aprovechan una oportunidad de oro para hacerse ricos. ¿Correcto? Es decir, esos intermediarios son los que van a las administraciones públicas y hacen ese lobby y convencen al alto cargo, en este caso el coldo ese, que era el que era un alto cargo entonces, y su entorno, para que les compren a fulanito las cosas. Y ese fulanito que vende las cosas es el que le da la comisión al intermediario. Esa comisión, si es legal, es decir, ese comisionista la declara hacienda, entonces es legal. Caso hermano de Isabel. Si no la declara, entonces es una comisión ilegal. Por lo tanto, como el fisco no ha cobrado de esa comisión, entonces ese es el delito. ¿Me explico? Pero te falta una cosa muy importante, que es que los contratos ni siquiera cumplían, las empresas cumplían, digamos, los requisitos mínimos para ser contratadas. Ahora voy con eso. Ahora voy con eso. Ahora voy con eso. Finalizamos la comisión. Por lo tanto, única diferencia que hay entre unos y otros es que unos declaran la comisión y los otros no. Ojo, pero los dos se están forrando. Esto que les quede a ustedes claro, aquí no hay, hay unos culpables y otros mucho más culpables. Ojo, que no nos, como dice mi amigo Roberto, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Segundo punto. Una vez que se hace el contrato llega el suministro. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en emergencia, hay proveedores que te dicen la pasta por delante. Entonces, la administración está jodida porque la gente se le está muriendo, no sé qué, y entonces tiene que adelantar el dinero o parte del dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega el material y dices, este material no me vale, no me sirve, no son mascarillas, son hojas de papel, cuché de ese, ¿no? ¿Cómo se dice? Paché de ese, ¿cómo se dice eso? Dice, aquí está el problemita. Por lo tanto, hay, digamos, una malversación del dinero. Porque tú estás comprando algo que no satisface la necesidad de urgencia que estabas buscando. Hay una malversación que puede ser onerosa, es decir, con dolo o por negligencia. Ahí ya habría que investigar. Pero si con eso lo que hay que hacer es intentar una reclamación. Y tercero. No que luego por detrás digan, no reclames. Y tercero. Y es que esto es lo que iba a finalizar. Y la reclamación, que la ha sabido. Sí, claro, en el Ayuntamiento de Madrid. Claro. ¿Y qué pasa? Tú lo conoces bien eso, el año sexto. Pero ¿qué pasa cuando haces la reclamación? Pueden ocurrir muchas cosas. Que los encargados de reclamar no reclamen. Que es lo que estos estaban, estos que es por lo que les están acusando también. Por intentar coaccionar a los altos cargos, en este caso lo de Baleares, que se está viendo. Convencerle a los que ahora gobiernan, a los que ahora estaban gobernando, para convencerles de que no reclamaran esas indemnizaciones. O sea, es que es acojarante. ¿Cómo van a reclamar? Si estaban compinchados con ello. No, no, perdón, don Jesús Ángel. Es que, por ejemplo, en Canarias ni siquiera estaban apuntados a las licitadoras. En las escuchas telefónicas, los señores esos dicen, vamos a ver si es verdad, que los que ahora gobiernan ya allí, que ya están convencidos y no van a reclamar. Es decir, el gobierno del PP, es Pepe Solo, ¿no? El que está en Baleares ahora, sí, ¿no? Pepe, vos. No, pero vos no estás en el gobierno, ¿no? No, 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 no está en el gobierno. Eso es lo que han dicho y no se escucha. Veremos a ver si es verdad. Porque igual han convencido a los que están allí ahora a cambio de algo de que no reclamen. Si es algo, desde luego que no van a dejar que no reclamen. Puede ser. Y tercero y último. Dice, ¿y si ha desaparecido el proveedor? Bueno, pues habrá. Aquí paz después, Gloria. Lo perderemos todo. Claro. Bueno, la reflexión aquí es que nos cuadran muchas cosas, entre otras que el famoso comité de expertos, pues era realmente coldo. Era ávalo. Este era el comité de expertos. Y bueno, sería gracioso si no fuera tan grave. La ciudadanía, gobierno tras gobierno, siempre es víctima de una trama y otra. Aquí pasamos de la trama Gürtel al trama Coldo. Y sucesivamente siempre estamos, lamentablemente, inmersos en una trama de corrupción. Y es hora de replantearse muchas cosas, entre ellos el sistema, ¿no? El sistema político que sufrimos en España, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir. Ahora ya se van descubriendo las cosas y las sospechas, pues aplicando la racionalidad y sabiendo lo que sabemos, pues nos damos cuenta de que nos han tomado el pelo, que nos han robado a mano llenas y que lo han hecho delante de nosotros y lo hacían todo por nuestro bien. Porque siempre dicen que es por nuestro bien. Pues bueno, ya empezamos a tirar del hilo y entendemos por qué nos tenían encerrados, por qué nos ponían la mascarilla y todas estas cosas. Y por qué no se podían fabricar las mascarillas en España, que era tan importante comprarlas fuera.